Estamos de vuelta con más de respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener su sintonía. Es posible que la sarna se pueda contagiar en humanos, pero en este caso recibe el nombre de escabiosis. Esta enfermedad se produce por un parásito o ácaro de tamaño microscópico que es incapaz de sobrevivir más de 4 días fuera del cuerpo porque necesita un huésped humano para su supervivencia. La hembra mide 0.4 x 0.3 milímetros y se encarga de cavar túneles en la capa más superficial de la piel, donde deposita de 2 a 3 huevos diarios, los cuales se abren para dejar salir a las larvas hasta la superficie de la piel. Este proceso es microscópico, por lo que es casi imposible verlo a simple vista. El macho muere luego de aparearse con la hembra. Veamos la opinión de la dermatóloga doctora Emma Guzmán sobre cuáles son las formas de contagio de la escabiosis. Es una enfermedad parasitaria muy común en nuestro medio que se contagia básicamente por contacto directo entre los miembros de una familia y sobre todo en los medios de donde se desarrolla el individuo. Por contacto directo, por la ropa, por la sábana, por la toalla, por los utensilios de ropa que se utilizan. Aparte de que muchas veces las aguas contaminadas, las aguas que no están debidamente desinfectadas para los baños, eso es una forma también de contagio de la escabiosis. Las zonas en las que suele aparecer las lesiones de la escabiosis son los espacios entre los dedos, muñecas, codos, axilas, zona alrededor del ombligo, pelvis y borde de los pies. En los niños, la escabiosis tiende a ser más generalizada que en los adultos, comprometiendo también el cuero cabelludo, la cara, las palmas y las plantas de los pies. Los síntomas que acompañan a la escabiosis son básicamente prurito, un prurito bastante intenso que se presenta más en horas de la noche, sobre todo en áreas de pliegue, pliegue de axila, pliegue inguinal. Este prurito lleva como consecuencia lo que es las escoriaciones. El paciente de escabiosis, como signo que se ve en la piel a simple vista, son áreas de rascado con levantamiento de la piel, con unas costras hemáticas, o sea, se nota que el paciente ha tenido un rascado profuso. El diagnóstico de la escabiosis se da con la observación de las lesiones por el especialista, por lo que en la mayoría de los casos no se necesitan estudios complementarios para identificarlas. La complicación es más frecuente, es la hipersensibilidad llamada nódulo escabiótico, que consiste en la aparición de lesiones escamosas cuando las personas se rascan. Estas producen mucha picazón y ocasionan que el área se endurezca y se oscurezca por el rascado continuo. Estos pacientes deben de recomendársele básicamente un lavado adecuado, que pueden ser lociones, jabones antibacterial, antiparasitario, bastante intenso, o sea, ellos y su familia. No solamente vamos a decir físicamente, esa ropa que ha estado en contacto con los pacientes debe de ser hervida, porque es la única forma que el parásito puede ser eliminado de la ropa. Porque si usted se pone el medicamento y no lava la ropa, no tiene la higiene adecuada, usted básicamente vuelve y se contamina con la misma ropa que no ha estado higienizada adecuadamente. Esto es muy importante, porque el que tiene una presencia de escabiasis puede repetir otra vez nuevamente las lesiones, porque eso quiere decir que hay un ambiente de contaminación con este ácaro. La mayoría de los casos, la sarna puede curarse sin complicaciones. Es importante tomar en cuenta la higiene para evitar una reinfección del parásito que la produce. Es momento de irnos a una pausa. Al regreso conoceremos cómo podemos ahorrar si el dinero no nos sobra. Recuerde que pueden ver nuestros programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube y otros videos educativos que publicamos. Mantenga la sintonía. Regresamos en breve. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!